¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¡Piguelas casco! ¡Cuéntame todo lo que tengas para mí! ¡Aquí se lo van a jugar con su corazón por a mí! ¡Chao, chao! ¡Cara vez que me fascina para tú! Diez menos pressure, stop hearts like cholesterol, less poor Have a ball, tear it down like a wrecking ball Bone call, wear my niggas, that's one for all And all for one, we throw the guns on impulse Cash in the envelope, spin it on Kimbo Then smoke our answers when you count males But I need your ecstasy without males Y'all no 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 We're at HBA tirando el set, código rojo Yeah Quiero escucharlos vivos todavía, todavía no estamos tan pedos Yeah Mi gente de este lado grita 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 Rap, rap Mi gente de este lado grita Mi gente de este lado grita Mi gente de este lado Yeah Y así viví la mejor parte de mi vida Entre los micros empolvados y un baúl que no se olvida Cintas de rap sobre unos vuelvo enregalados No vi más pasión que dijo como verdadero aliado hermano Sangre derramada Entre los vuelos a la iguana Las sombras van entre las alas Buscando armas para coger nada El gobierno son los primeros portadores De droga y de sustancia sin negar Buscan culpables inocentes Pa' lavarse las manos y hacer el terrorismo mundial El gobierno son los primeros portadores De droga y de sustancia sin negar Buscan culpables inocentes Pa' lavarse las manos y hacer el terrorismo mundial Suena lo loco